El programa anterior les mostramos detalles del Congreso Internacional de Taekwondo que se llevó a cabo en la ciudad de Bellavista. En esa oportunidad estuvo presente la Master Jade Wan. Sobre el particular, Jorge de Marchi nos da las impresiones y reflexión final. Vamos a contar cosas interesantes para el Taekwondo, que es lo que nosotros hacemos, especialmente para nuestra asociación, para Corrientes, para la Argentina y para Sudamérica. Por estos días está Master Jade Wan, la secretaria general de la organización a la que nosotros pertenecemos, que es el Taekwondo Unificado, junto a un asistente que es de Nueva York, que estuvieron en el Mundial obviamente, vinieron acá a reunirse con nosotros. Estuvieron en el torneo de Bellavista, dictaron un curso el fin de semana pasado y nos juntamos a conversar por muchas horas. Y avanzamos con muchas cosas importantes, que son logros importantes, para el Taekwondo Unificado de Corrientes, de toda la región del NEA, para Argentina y para Sudamérica. ¿Hay primicias? ¿Hay novedades? Sí, voy a estar al frente, voy a estar como coordinador general, en principio de cuatro países de Sudamérica, con el Taekwondo Unificado, que incluye Argentina, obviamente, Paraguay, Brasil y Uruguay. Va a haber una oficina en Corrientes de la Unify, puesto por ellos, financiado por ellos, con todos los insumos necesarios. Y a través de esa oficina yo voy a estar a cargo con un equipo de trabajo, de toda la coordinación de Sudamérica, en cuestiones de cursos, seminarios, graduaciones, promociones, ingresos de nuevas escuelas a la Unify, campeonatos. O sea que vamos a tener un trabajo muy importante y todo eso va a estar monitoreado vía internet y por otros medios de comunicaciones, por la Unify, por la central de Unify, que tiene dos centrales en Estados Unidos, uno en Connecticut, que es una ciudad que está muy cerca de Nueva York, y la otra en Arizona. Quiero comentarte que, aparte de Sudamérica, Australia va a tener una oficina, Inglaterra va a tener una oficina, o sea que Estados Unidos, Argentina, a través de Corrientes, Australia, Inglaterra van a estar intercomunicados a través de esas oficinas para llevar a cabo y coordinar los eventos que tengamos en nuestros países y a nivel internacional. Felicitaciones por estas buenas noticias y lo de Jaden Corrientes seguramente un elogio para la vista. Fue todo un suceso, la gente la quiere mucho, igual que a su papá, que era el Master One, así que estamos muy felices que ella esté acá y como última noticia te tengo que contar también. En el torneo de Bellavista se anunció el próximo Campeonato Mundial, que se va a llevar a cabo durante los días 9, 10 y 11 de agosto de 2019 y va a ser en la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil. Y voy a estar como presidente, ya estoy designado como presidente del Comité Organizador.